Fundado durante la segunda década del pasado siglo, el Coro Profesional de Bayamo se convirtió con el de Cursar del Tiempo en ícono identitario de esta porción suroriental cubana. El incesante quehacer del colectivo en pos de la cultura avalan una fructífera trayectoria entre la que podemos encontrar premios, reconocimientos y presentaciones en importantes plazas de nuestra nación y América Central. Queremos tantas cosas, lo principal es un nuevo disco, que estamos locos por hacer un nuevo disco, para eso estamos en montaje de nuevas obras y quisiéramos hacer una gira por la zona de oriente que ya con Maricel hicimos una parte del occidente y se nos quedó el oriente, principalmente la ciudad de Baracoa. Al cumplir 59 años de fundada, la Coral Bayamesa ofreció un concierto en que se ejecutaron melodías diversas, entre ellas obras de Conrado Monier, Leo Brauer, Ignacio Piñeiro y Miguel Matamoros, entre otros notables compositores. Fue una selección un poquito complicada porque el coro de Bayamo cuenta con un amplio repertorio, pero no queríamos repetir tantas obras que ya hemos cantado. Durante la celebración, organismos e instituciones reconocieron la valía del colectivo al tiempo que se agasajaba al cantor Fernando Arturo Estrada por su destacado trabajo durante 27 años ininterrumpidos. Considerado uno de los más antiguos y prestigiosos del país, el coro profesional de Bayamo es una agrupación polifónica que destaca entre las de su tipo en Cuba por su peculiar sonoridad. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.